Los olvidados, los que retumban en la memoria a los perseguidos De anochecida en mitad del cerro los exiliados Los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre Las perseguidas y señaladas en todo el pueblo Las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas No olvidaré para que haya servido de algo tanto desvelo Para que no se pierda el poema bajo el sombrero No olvidaré para poder hablarle a mis hijos de los abuelos Para que un día al fin descansen justos los huesos No olvidaré a las maestras Que tanto hicieron por esta letra y a las artistas Las que burlaran a la censura, a las guerrilleras Que resistieran los bombardeos en las trincheras Los escondidos por treinta años Tras un armario los acusados Y fusilados por sus ideas los extinguidos Abandonados bajo este suelo sin una rosa Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas Las que parieron y les privaron de la semilla Las invisibles, hoy las nombramos Pa' que su llama nunca se extinga No olvidaré para que haya servido de algo tanto desvelo Para que no se pierda el poema bajo el sombrero No olvidaré Para poder hablarle a mis hijos de los abuelos Para que un día al fin descansen justos los huesos No olvidaré Por nosotros Por nosotros ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.